Vecinos de varias colonias de Acapulco comenzaron una campaña en la que recomiendan tirar la basura frente a las oficinas de la alcaldesa Avelina López. Esto luego de que por tres semanas han estado sin el servicio de recolección tras el paso del huracán Otis. Vecino, no tires la basura en la calle, mejor depósita la frente a la presidencia municipal. Se lee en cientos de cartulinas improvisadas. En las colonias como Aguas Blancas y Crucecitas, en la parte alta del puerto, los habitantes lamentaron el abandono de las autoridades federal, estatal y municipal, no solo en el tema de entrega de despensas, que tardaron dos semanas, con energía eléctrica y agua, sino también en sanidad. Las calles son basureros a cielo abierto con fauna nociva, gusanos y ya empezaron a bajar buitres. Pero acá no pasa nada, no hay emergencia. Hay que llevarle la basura a la alcaldesa y si pueden también a la gobernadora, señaló un vecino. En un recorrido de El Universal, por el puerto desde la costera Miguel Alemán a prácticamente todas las colonias, el paisaje es el mismo. Montañas de basura en cada calle y el olor insoportable por la pobredumbre.